Cuando llega el mes de mayo y se alegra mi jardín con mil flores de colores y perfume muy sutil llegan lindas mariposas a volar alrededor de las rosas, los jazmines y los claveles de olor Vuela, vuela mariposa, ven a volar junto a mí Así jugaremos juntos, mariposita gentil